y aquí estamos en la central térmica de aspontes esa chimenea es la segunda más alta de españa y cuando se construyó en los años 60 era la más alta de europa en este vídeo doble mañana la segunda parte nos vamos a centrar en el patrimonio industrial minero el google art es herramienta indispensable para cualquier buen explorador aquí tenemos la central térmica la térmica más grande de españa una de las más contaminantes pero para ser justo también produce o ha producido entre un 35 por ciento a un 8 por ciento según la época de la energía de españa y forma parte del desarrollo y vida de los pueblos mineros que han ido creciendo y evolucionando a sus pies hasta 2007 la mina que vamos a explorar era la fuente de su combustible principal el carbón está claro que el tiempo la hará reconvertirse o cerrarse por obsoleta teniendo un enorme impacto social y por ello una enorme responsabilidad sobre el futuro de estas poblaciones íntegramente ligadas a la explotación de esta central en la imagen os señaló los cuatro grupos generadores y las cuatro torres de refrigeración podéis ver una torre abandonada de refrigeración desde la tarjeta que os incluyo dentro de la visita al complejo nitrastur en dicho vídeo os explico por encima el funcionamiento la central consumía el carbón de la mina lignito esta gran cubierta forma parte del parque de carbón donde se almacena el mineral en 2008 se estrenó un nuevo grupo de ciclo combinado donde se incorpora gas natural a la generación eléctrica y se ha hecho una reconversión para otro tipo de carbón huya dado que ahora necesita importar desde fuera el carbón necesario esta central puede cubrir hasta un 5% de la demanda nacional y en los últimos años ha sufrido actualizaciones para disminuir su contaminación y poder ampliar 25 años más su explotación primero voy a intentar acercaros de forma breve a la topología de la explotación minera desaparecida los restos más modernos que quedaban para posteriormente ver esa pérdida patrimonial en estos vídeos hablaremos de máquinas de herramientas tirando de la fototeca del instituto geográfico nacional y para que veáis la profunda transformación en cinco décadas del entorno y población atentos al antiguo poblado de as veigas de vilariño en el centro construido en 1946 para la primera explotación la empresa nacional en caso construyó una central térmica de 32 megavatios y un complejo químico basado en la explotación del lignito de la mina aparte de dejaros ciegos vais a flipar con la diferencia sobre todo de la mina en 1972 los activos pasaron a endesa que construyó la nueva central térmica de 1400 megavatios y modernizó el rudimentario sistema de explotación al método alemán vemos la antigua explotación minera y la línea de ferrocarril utilizada para su transporte hasta la fábrica el nuevo sistema alemán de explotación sería un sistema continuo se utilizarían palas rotatorias roto palas para extraer el mineral y depositarlo en cintas partimos desde el depósito de carbones siguiendo la cinta la mayor cinta de españa 65 kilómetros de cintas desde las roto palas el material se enviaba hasta el nudo de transferencia se producía una separación posterior de estériles la parte que no es carbón transportada por cintas hasta la escombrera donde unas apiladoras las iban depositando vale esta visita aérea es del año antes del cierre de la mina 2006 distinguimos la central térmica el almacén de carbón la mina del ignito a cielo abierto y a la izquierda el depósito de estériles vamos a usar el ojo de halcón a ver qué encontramos trabajo previo del explorador localizamos dos apiladoras por lo que parece ya retiradas veremos que en 2009 ya fueron achatarradas laps cuando este tipo de explotación concluye la empresa está obligada a restaurar las condiciones del terreno entre comillas volvamos ahora al nudo de la mina a menos de un año de su cierre vemos que el nudo de transferencia tiene cinco líneas instaladas con hasta cinco roto palas que pueden estar en servicio en su máximo tiempo de esplendor dispuso de ocho líneas y ocho roto palas en servicio como podéis ver en el fragmento de vídeo de los años 80 más o menos vamos a seguir las líneas localizando la maquinaria alto fijaos tenemos dos roto palas ya fuera de servicio en el margen derecho y kaboom dos unidades voladas achatarradas para recuperar su acero vale esto evita fabricar nuevo acero lo que es menos contaminante y aún quedan unas cuantas unidades una tercera en posición de trabajo en la primera línea y que me lío con tantas líneas de experto aquí una cuarta en la segunda línea y más abajo una quinta en la línea más baja y un poquito más a la derecha una sexta en la anterior y casi se me pasó una séptima justo aquí y si había una octava no la encontré ni tengo mucho más tiempo para estar este vídeo va a llevar mucho tiempo editar fijaos ahora en esta zona en el terreno se adivina la antigua localización del nudo de transferencia de ocho cintas podemos ver que a meses del cierre la zona de estériles ya tenía desmontadas las cintas de transporte por ello las dos apiladoras retiradas del principio extensa zona se encuentran ya en desmantelamiento y un par de apiladoras en la zona este la empresa se encuentra ante una enorme tarea para la recuperación de la zona con la explotación de la mina ya clausurada clausurada por agotamiento de las vetas del ignito aparte del coste de extracción frente al importado deciden comenzar la inundación de la mina y transformarla en el lago artificial más grande de la península ibérica proceso que llevará unos años con parte del trasvase de agua del eume y parejo a la recuperación del ecosistema para nuevas especies y nuevos usos sociales dinamizar el entorno parte del súper pesado material minero de explotación es acumulado cerca de la central lo que me pareció destacable en su momento si éste iba a ser conservado aquí tenemos una foto del mismo hace unos meses este material estuvo unos años a la venta para recambios en otros países sin mucho interés hasta que avanzado el proceso de cesión al ayuntamiento con la devolución de zonas ahora ya sin uso pasó lo que menos me esperaba la voladura de todas las unidades menos una por ahora se habían apartado tres rotopalas tres apiladoras y diverso material como cabezas motoras de cinta etcétera un buen proyecto llevado a cabo en esta zona conservando una rotopala una apiladora y algún otro vehículo auxiliar hubiera sido el broche de oro a la recuperación ambiental sumando la patrimonial disponéis en descripción de un detallado listado de todo el material citado en este vídeo y el final de una de las apiladoras es gracias por tus 30 años de servicio y la apiladora del lado cabo chavales después de esta larga y encantadora introducción que os habrá puesto locos vamos con el trabajo de campo tras el perímetro ahí tenéis a la única rotopala que sobrevive a julio de 2017 mientras se realizan los trabajos de demolición esos brazos amarillos que veis por allí forman parte de la maquinaria de trabajo lo más triste es que me pasé más de dos meses tres realizando algunas solicitudes llamadas etcétera con endesa muy complicado escalar y cuando por fin estaba casi a punto de conseguir un permiso de visita las tareas de demolición iban a comenzar con lo cual el acceso era totalmente prohibido y he tenido que más o menos esperar hasta que acabarán todas las voladuras nos encontramos dentro del perímetro de la antigua mina mi objetivo inicial era visitar y documentar la rotopala por si finalmente la chatarra por ello acudí un martes festivo esperando no encontrar personal pero se ve que las tareas de achatarramiento van apretadas de tiempo y tienen un equipo de trabajo incluso en festivos os contaré un secreto las visitas a maquinaria de todo tipo son de mis preferidas así que suscribiros y darme mucho amor para poder cazar alguna allí donde se esconda en el futuro vemos que por todos lados hay montones de chatarra y cuento hasta cuatro operarios trabajando uno con el brazo mecánico y los otros con tareas de oxicorte están troceando las secciones demolidas para que sea el fácil transporte y su recuperación y poco más chavales por hoy en el capítulo de mañana me acompañaréis en mi búsqueda de material minero por varias zonas de la mina se agradece un me gusta comentar lo que os apetezca y esto ha sido un backstage de lo que es una exploración industrial y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!